Con la llegada de Evo Morales a México, se acabó con cuatro décadas en las que el país no recibía algún mandatario como refugiado político. La última vez que en un jefe de estado pisó el país con esa intención fue en 1979, durante el gobierno de José López Portillo. En ese entonces... El 16 de septiembre de 1941, en primer lugar se instaló en Cuernavaca, para posteriormente identificar una mansión en Acapulco. Finalmente viajó a Estados Unidos a fin de recibir tratamiento médico. Sin embargo, ya no regresó a México debido a que emigró a Panamá y luego a Egipto, donde falleció en 1980. ¡Gracias!